Música Junto a amigos y turoperadores iniciamos una caminata en la finca balsamera Escalón en el municipio de Cuisnavac en el departamento de Sonsonate el recorrido dura aproximadamente 45 minutos que rico caminar con este clima acá en Sonsonate haciendo turismo pero sobre todo respirando aire puro aquí les enseño parte de las personas con quien ando y conociendo este lugar la finca Escalón es reconocida por el cultivo de árboles de bálsamo y por su frondosa vegetación donde se puede hacer senderismo parte del recorrido que hemos realizado es hacer senderismo el senderismo es parte fundamental para tener una vida saludable pero no solo esto nos motivaba a hacer senderismo nuestra meta era llegar a lo más alto del cerro El Escalón para ser parte de una ceremonia ancestral maya parte de una ceremonia maya en donde vamos a conocer que es lo que hacen los chamanes por el medio ambiente, la naturaleza ellos están en este momento haciendo como sus prácticas comenzando a despertar energías, a visitar lugares sagrados, a visitar altares esto que nos rodea a nosotros, esto es un altar, es un lugar lleno de muchas energías este altar que está acá es denominado Oxilajú Canil en maya cachiquel, eso quiere decir 13 caniles, es la energía de este altar, es el nombre de él hay una satisfacción personal que tiene que ver no solo con el crecimiento y con la sanación digámoslo así de la parte emocional y personal de uno mismo sino también del aporte que uno puede dar a su familia y a su comunidad y también así del rescate de nuestra tradición y de nuestro rico mundo cultural donde un grupo de estudiantes del Círculo de Estudios Maya se encontraban realizando una ceremonia como parte del proceso de aprendizaje Cualquier persona puede pertenecer al Círculo de Estudios Maya por eso como es de estudios es abierto cualquier persona se puede incorporar para aprender y conocer no solo de los mayas sino que de todas las culturas del continente de América conocidas como Tojanagua, Cotahuantinsuyo pero ya en la parte de formación para futuros asquíos o sea lo que la gente conoce como sacerdotes o sacerdotisas mayas pues ese es un camino dijéramos de mucha preparación, de mucha disciplina y de mucho estudio Dentro del territorio pues había muchas personas que se asustaban verdad lo asociaban con algo negativo pero conforme el tiempo ha ido pasando pues mucha gente siente la necesidad y se acerca a nuestras ceremonias y pues de alguna manera la conexión se va estableciendo y la semillita se va regando en todo el territorio como parte de la ceremonia ancestral en donde estos jóvenes se están preparando para ser chamanes una preparación que dura aproximadamente dos años en lo que nos han hablado los expertos acompañando a nuestros aspirantes en su ceremonia de preparación en su ceremonia en el cual ellos están pidiendo a los ancestros a las abuelas y a los abuelos al gran ajau creador y formador del universo para que les acompañe, para que les dé discernimiento que les llegue conocimiento, que les dé sabiduría a expander este conocimiento a expander la cosmovisión de nuestros ancestros en este gran territorio de Anahúm ya llegamos a una formación un poco más práctica donde estamos poniendo ya todo eso en la realidad dentro de las ceremonias que se están oficiando como grupo de aprendices este proceso todavía va a llevar este año posiblemente parte del otro para que podamos convertirnos ya en aquí manejar las energías, el fuego sagrado, las ceremonias y pues es un camino, dijéramos, no difícil, no fácil pero que involucra mucha disciplina, mucho compromiso y sobre todo el que decide ingresar y prepararse como aquí tiene que venir con el corazón no con la mente, despojarse de vanagloria de que va a tener un cargo, un título uno desea un camino de servicio es un camino de ofrecer la espiritualidad el conocimiento y pues caminar por las montañas por los bosques, por los ríos, los lagos activando y conectándose con la energía de la madre tierra elementos como agua, fuego, tierra forman parte del ritual que ellos han realizado para tener esa cosmovisión de la naturaleza, del medio ambiente por lo general son elementos que nos da nuestra madre tierra todos son elementos naturales resinas, tabaco, inciensos resinas de árboles que son muy aromáticos y también el cacao y en algunas ocasiones pues se utilizan también candelas, verdad, para llamar a nuestros amigos cada uno de nosotros cuando se recibe hay una energía con la que nosotros nacemos y una energía que nos manda a hacer la misión que es la que se va activando y despertando entonces cada quien toma un camino diferente unos son buenos para la medicina otros para las matemáticas otros para el ceremonial otros para conectarse pero esa es ya la energía de cada quien pero todo el conocimiento y todo el aprendizaje lo ponemos al servicio de la humanidad y ayudar a los demás a encontrarse ellos mismos aunque cada uno de los que conforma el grupo de aprendices ha tenido muchos más años de recorrido en cuanto a su contacto con el conocimiento ancestral y también las ceremonias ancestrales de una u otra forma, verdad, porque las formas culturales son variadas en toda la región de América ¿qué se espera al final de que ellos hayan culminado todo este proceso? ¿cómo ellos pueden ayudar a otras personas? sin embargo, quien decide finalmente si quién se va a quedar o quién se retira es el abuelo Fuego los abuelos los que deciden porque ellos escudriñan el corazón de las personas y ellos saben este sí, este no y lo que se espera en su momento de recibimiento es que sean dignos representantes de la tradición y la cosmovisión maya están para servir a la humanidad en todo lo que la humanidad y este alcance el conocimiento de cada uno para los encargados del círculo de estudios maya es indispensable que los participantes tengan disciplina y respeto por la madre tierra